Arranca los competidores de la cuarta competencia del programa. Retrasan la partida del 4, Coming in Roses se queda en el último lugar. Salta rápidamente Sleepy a tratar de tomar la punta, lo consigue. Hoy Radford Bridges viene a presionarlos de temprano, está en el segundo lugar. Mejor ahora por la parte está en la Night of Winter. En el cuarto se viene acomodando el ejemplar Gimme a Bread. Luego trata de movilizarse el número 3, Dr. Samadhi, junto al número 7, All Store Sailor. Mientras que Prime Hood y el ejemplar Coming in Roses están en los últimos lugares. 24-4, el parcial para los primeros 400 metros. Domina Sleepy la competencia, ventaja de cuerpo y tres cuartos sobre el 6, Night of Winter, que está en el segundo lugar. Hoy corriendo muy cerca, Radford Bridges estaba allí a solamente cuerpo y medio en el tercero. Mejora desde el cuarto al 1, el ejemplar Gimme a Bread junto a Dr. Samadhi. Más atrás viene apareciendo el número 7, All Store Sailor. Mejora también Coming in Roses y ahora se queda Prime Hood, el número 8 en la última colocación. Se defiende en la punta, Sleepy presiona por la parte esterna Night of Winter. Mientras que en el tercero busca fuera el jinete de Radford Bridges, Marcos Meneses, para tratar de atropellar al cuarto mejora de Dr. Samadhi. Luego se viene quedándoles en par Gimme a Bread. Otro que trata de movilizarse es el caballo de Coming in Roses en 49-1 para la media milla Night of Winter. Por la parte externa insiste el número 2 por dentro, Sleepy. Allá viene Radford Bridges por la parte de sentada de la cancha a tratar de comprometerlos. Desde el fondo también mejora Dr. Samadhi cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park West. Por la parte externa Radford Bridges contra los punteros. Se defiende Sleepy y desde el fondo Dr. Samadhi sigue su avance. Radford Bridges pasó a la punta, Dr. Samadhi viene a comprometerlo por el centro. Radford Bridges por la parte externa, por dentro el 6 y también por la parte interna el 2, pero le gana el 5. Radford Bridges convenece, ganó Radford Bridges. Radford Bridges, segundo en la raya para nadie de Winter, tercero apareado Dr. Samadhi junto a Sleepy.